Análisis Un programa del Departamento de Prensa de TVO Muy buenas noches, un gusto estar nuevamente acá a través de las pantallas de TVO En esta oportunidad vamos a educarnos de un tema que sin duda para cada uno es importantísimo Saber de lo que hoy vamos a hablar nos compromete incluso en nuestra vida Con nuestra capacidad de sobrevivencia Para nosotros con mucho cariño recibimos a un sanbicentano Que está cumpliendo una función muy importante dentro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Saludamos a Daniel Umaña Muchas gracias Daniel por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por la invitación Me siento contento de estar en mi comuna Aportando también a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Con este cargo que asumí hace poquito Pero estoy lleno de energía y con hartas ganas de poder hacer muchas cosas sobre todo en nuestra comuna Bueno, una de las cosas que nosotros valoramos es que tú seas un chiquillo joven Que nosotros te vemos lleno de energía y con muchas ganas de cumplir sueños Que nos benefician a todos Tú, como nos decía, hace muy poco tiempo asumiste la labor de Coordinador Regional de CONACET, ¿verdad? Efectivamente, yo soy sanbicentano, criado toda la vida entre Tahuatahu y Callejones Así que un saludo también para toda la gente que nos ve por allá Yo estaba trabajando en Rancagua, efectivamente en la cárcel de alta seguridad Y un día apareció esta oferta, postulé a través de concurso público Al cargo de Coordinador Regional de CONACET El cual lo tomé de sorpresa Lo tomé con mucho optimismo Y logré ingresar Es un cargo bastante demandante porque es mucho el trabajo Es bastante arduo Hay que recorrer las 33 comunas Pero me siento súper contento Así que además con nuestro Ceremi Hans González El cual me encomendó las funciones principales que tenemos que tener como coordinador Así que bastante novedoso el cargo, bastante entretenido Y cuando tú asumiste o postulaste a este cargo un poco ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Qué era lo que tú veías que decías Es importante estar ahí para poder hacer cambios? Bueno, yo creo que me pasó lo mismo que le pasa a muchas personas Muchos no saben qué significa CONACET Yo creo que siempre parto de esa base Yo le explico a la gente que CONACET es la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito La cual tiene diversas funciones Pero dentro de la principal es la educación vial Que es lo que hoy día queremos conversar e informar a la gente Porque hay nuevas normativas que se han ido implementando Así que súper contento Y hablando un poco de esto de la educación vial Nosotros dentro de lo que nos informamos de las actividades que ustedes realizan Hay un programa de educación vial con los párvulos Efectivamente Ya desde ahí parte, ¿no? Bueno, una de las principales funciones es la educación vial Y hoy día estamos enfocándonos a través del mensaje que se ha entregado del gobierno De los niños primero Queremos que efectivamente los niños sean primero Estamos trabajando con Fundación Integra Estamos trabajando con diferentes organismos como Junji Y también con Jardines Particulares Porque queremos que de ahí parta la educación vial Y de ahí vienen los futuros conductores Así es Y de hecho yo lo cuento como anécdota, como chiste Que cuando me ha tocado hacer esta charla de educación vial Los niños de 2, 3, 4 años se saben las señales del tránsito Y si le pregunto lo mismo a un adulto Muchos no lo saben Y además que hay otro plus que los niños acusan a los papitos Así que no lo subestimen a los niños Porque al contrario, los niños siempre Yo le hago una pregunta súper básica ¿A cuántos de ustedes el papito o la mamita le ha dicho Métase debajo del asiento cuando vea un carabinero? Y todos los niños levantan la mano Los niños hoy día están más despiertos que nunca Y es por lo mismo que nosotros de esa base queremos instaurar esto Que aprendan cuáles son las señales del tránsito Que le exijan al papito y a la mamita, por ejemplo Que tienen que tener un sistema de retención infantil Que es una ley Que tienen que usar una silla Cualquier persona con un niño de menor de 12 años Tiene que ir en la parte trasera Y hasta los 9 años con un sistema de retención infantil Son cosas que nosotros queremos ir instaurando Y bueno, eso es parte de lo que hace CONACET Hoy día te tengo que comentar Que lamentablemente en nuestro país mueren Diariamente 5 personas por accidentes de tránsito Es una cifra abismante El año pasado en nuestra región 111 personas fallecieron por un accidente de tránsito De hecho hoy día han ocurrido muchos accidentes Aquí en nuestra comuna Tenemos cruces que han sido bastante fatales Semana tras semana hemos tenido bastantes accidentes Entonces eso es lo que hoy día CONACET está buscando en la región Que es prevenir a través de los primeros A través de la educación vial Bueno, eso es uno de los factores Porque generalmente la población O cuando suceden estos accidentes Tendemos a decir No, que falta a lo mejor un semáforo No, lo que pasa que aquí Y como que culpamos mucho A lo mejor la normativa Y no asumimos nuestras responsabilidades Que sin duda las dos tienen algo que ver Pero desestimamos la responsabilidad personal Sí, bueno, eso Bueno, la universidad te enseña Yo soy ingeniero en prevención de riesgo Y está la condición insegura Que podríamos decir La falta del semáforo La falta de acera Pero también la acción insegura Y la acción insegura viene de un conductor Es que ser súper realista Que los accidentes que hoy día estamos lamentando Son por la mezcla de la velocidad Por la mezcla del alcohol Y porque los accidentes no ocurren Por mala suerte Los accidentes ocurren por fallas Y yo creo que desde esa base Nosotros queremos partir Si bien yo llevo súper poquito en el cargo Pero es el mensaje que estamos entregando Hoy día queremos buenos conductores Además comentarte De que queremos buenas conductoras Queremos sacar el paradigma Que las mujeres conducen mal Porque yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez Eso es falso Eso es muy falso La estadística que dice La estadística dice Que el 90% de los fallecidos Por accidentes de tránsito son hombres Lo que pasa Es que la mujer hoy día Está conduciendo menos Y eso lo queremos cambiar Queremos empoderar Yo estoy haciendo hartas actividades con mujeres De hecho estuve en Las Cabras Estuve en comunas vecinas En donde personas de 50 años 60 años Quieren aprender a conducir Que importante eso Porque al no ser conductoras Ellas transfieren la responsabilidad a un tercero Y ese tercero a ti no te asegura Que no haya consumido alcohol Que no esté bajo el efecto de la droga Por ejemplo Que sea un irresponsable Y exceda los límites de velocidad Entonces al ser pasajero No es lo mismo que ser un conductor No te permite tomar las precauciones Que corresponden Así es Revisando también un poco El programa del Ministerio de Transporte Y Telecomunicaciones Vemos que hay comunas En las cuales También se trabaja con los conductores En relación a las licencias de conducir Sí Bueno Otra de las funciones Que hoy día Me toca ver como Corecet Se dice Que es Coordinador Regional De Seguridad del Tránsito Yo trabajo directamente Con los departamentos de tránsito Ya Hay que dejarle claro a la región Que todas las municipales No tienen departamentos de tránsito Son algunas las que están utilizadas Para otorgar licencias de conducir En el caso de San Vicente Tenemos un departamento El cual nosotros A través de actas de fiscalización Porque fiscalización Viene a hacer auditorías Periódicamente Y al azar Ellos nunca van a saber Cuando nosotros vamos a venir Y vamos a auditarlo Y vamos a ver en qué situación está Segundo El otorgamiento de licencias De conducir También sufrió un cambio Anteriormente Si se recuerdan Era con un lapicito escrito O un lapicito Amina Y era mano la prueba Hoy día se cambió la ley Y se está buscando automatizarla Y hoy día la gente Aprueba solamente un 55% Versus Con el sistema anterior Aprobaba un 95% Significaba que Y siendo súper realista Había muchas licencias Que pasaban por debajo Que los ayudaban Y eso no Nos permitía Que hubieran buenos conductores En la calle Por eso estamos lamentando Tantos accidentes Cinco personas Diariamente es un número abismante A veces lo sentimos lejano Pero cuando nos toca A nuestra familia Hay que entender Que esas cinco personas Tienen cinco familias Y lo empezamos a multiplicar Y hay que entender Que un accidente De esa envergadura Es para toda la vida Es desde esa base Que nosotros queremos Cambiar esa realidad Queremos bajar los índices Queremos Por ejemplo Hay una estadística Que dice Que los accidentes De tránsito Por malos conductores Es la principal Mira Desde cero a catorce años Niños Es la principal causa de muerte Y yo le pregunto A la gente Y ojalá que se lo pregunten Ustedes mismos ¿Por qué mueren niños De cero a catorce años Si ellos no son conductores? No se justifica Entonces por eso Que nosotros Se están mejorando A través del ministerio ¿Cómo se van a tomar Las licencias de conducir? ¿Cómo se están tomando? Se están normando Todo esto con la nueva ley De convivencia vial Que se viene ¿Cómo se está normando? Todo lo que En algún pasado Está dejando Esta cifra En el mante De cinco muertos diariamente Y ahí también En este tema De la licencia de conducir En relación a que Hoy día Lo hacen a través de Es un sistema El cual Hay un universo De ochocientas preguntas Para la gente Que está postulando A diferentes tipos De licencias El sistema Te dice Que a través De la página De conacet.cl Tú puedes descargar De forma gratuita Y cuantas veces Tú quieras El libro del buen conductor O libro del nuevo conductor Que se llama Es conacet.cl Se descarga Y lo tienes que leer Yo le sugiero A la gente Que no haga La mala práctica De aprenderse las preguntas Porque aprenderse Ochocientas preguntas Yo creo que Con suerte Vamos a almacenar diez Lo que busca el sistema Es que tú te leas el libro Posterior a eso Tú vas a rendir Tu examen teórico Y tú Te presentas En un computador Donde tú tienes Un examinador Teórico Él ingresa tus datos Y el sistema Automáticamente Te arroja De ese universo De ochocientas preguntas Al azar Y ahí hay mucho temor En relación Al tema virtual Porque no todas las personas Tienen como Alfabetización digital Sí, bueno Es una de las brechas Que existen Sobre todo En las comunas Más lejanas Que hoy día tienen El gabinete psicotécnico Que se llama El departamento de tránsito Y está buscando Que Bueno Uno de los requisitos Que deben tener Las personas Que hoy día Soliciten licencia Conducir En la escolaría Básica completa Y por eso Se están haciendo Todos estos programas De alfabetización Que la gente Se involucre más En este sistema De computación De las redes Porque el sistema Ya se actualizó El sistema Ya va a estar así Y se va a ir mejorando Sin duda alguna Pero lo que busca Es eso Que sea fieigno Que tengamos buenos conductores Que sea Entendible Al fin y al cabo Lo que te está permitiendo Es que tú leas No te permite hacer trampa Que hay que dejar súper claro eso Y cuando tú te lees el libro Yo te puedo asegurar Que vas a aprobar El examen Como corresponde Y otra de las inquietudes Que también tienen Las personas Es que Para postular Digamos A un trabajo Hacen una capacitación Un curso En la cual tiene un costo Para por ejemplo Camiones ¿No es cierto? Que ya vendían siendo Las licencias profesionales Profesionales ¿Verdad? O para conducir Digamos Buses Buses Puede ser Pero tienes que dar Una prueba práctica En la cual tienes que llevar El vehículo Y ahí es donde se encuentran También con muchas dificultades Sí De hecho Hoy día nos llegó Una inquietud A la Ceremi Transporte Respecto a cuánto tiempo Tenía una Conductora Se aprobó El teórico Para llevar un auto Porque muchas veces Es difícil conseguirse Un vehículo O un camión De no sé cuándo De transporte Combustible Hay algunos también Hay transporte de combustible Hay transporte de carga Hay estos minibuses escolares Porque la palabra Furgón escolar Está mal dicho Yo también lo aprendí Hace muy poco Así que también Lo invito a que se lo aprendan Si bien Se tiene que hacer un curso Normalmente Cuando la gente Hace ese curso Viene incorporado Este sistema De contar con algún vehículo Versus otras escuelas De conductores Que no la tienen Lo que si la ley No te estipula Un plazo Que hay que tener Súper claro Tienes tiempo De conseguirte Ya hay que entender eso Cense Está apoyando Bastante Estas licencias De conducir Profesionales Porque en nuestro país Tenemos un déficit De 6.000 Conductores Profesionales Y si sacamos Cuenta O raya para la suma Como siempre digo yo Esos conductores Profesionales Hoy día Tienen un sueldo Arriba de un millón De pesos Estamos viendo Que oportunidades Existen Se abren puertas Y hay que aprovecharlas Yo invito a toda la ciudadanía Hombres Y ojalá mujeres Porque también En otras localidades Y de hecho acá También tenemos Conductoras De Microbuses Queremos que Esas licencias Ojalá se puedan quedar Aquí En la comuna De San Vicente Tenemos grandes personas Y es que aprovechar Tenemos un déficit De 6.000 Es bastante Conductores Profesionales Que faltan Es un oficio Bastante bueno A veces ingrato Porque la gente A veces Los trata mal Y todo Pero también Estamos tratando De alivinar La cancha Un poquito Bueno Pero es parte De la formación El tratar Con público Y hay una Que hace poco Veíamos a través De la televisión Una nueva normativa Que es la convivencia De modos Que es muy bonita Es una ley Bastante nueva Para la gente Que lo quiera leer Es la 20.088 Esta ley Se llama Ley de convivencia Vial O ley de convivencia De modo Ya empezó A regir El 11 de noviembre El domingo 11 de noviembre De este año Está nuevita Pero la marcha Blanca Partió el 10 de mayo Del 2018 Lamentablemente Mucha gente No se enteró De la marcha Blanca Hay que hacer Un mea culpa Y yo creo Que es válido Asumirlo Por lo mismo Nosotros que hicimos De modo Informar Extender un poquito La marcha Blanca Te comento En que consiste Principalmente Esta ley De modo O ley De convivencia Vial El 30 de octubre Estuvimos haciendo En el Teatro Municipal De San Vicente Una charla Público Masivo Respecto a este tema Porque queremos Que la gente Se informe Y consta Principalmente En nivelar La cancha En buscar Dejar parejo Los diferentes tipos De modos De transporte Que hoy día Tenemos Porque solamente Nos enfocamos En la parte Del transporte Público Y en el vehículo Pero quedaba Al debe El ciclista Quedaba Al debe El peatón Porque Nuestro modo De transporte Más utilizado En el país La comuna Y en el mundo Es el peatón Y el peatón Era el que Estaba más desvalido Entonces ¿Qué es lo que buscó? En primer lugar Que en la zona urbana Se disminuyera La velocidad De 60 kilómetros Porque hay que comentar Que en el 2002 Se aumentó En el 2002 Era 50 Eso subió a 60 Los accidentes De tránsito Subieron Un 29% Un Casi un 70% De los fallecidos Se volvió A analizar la ley Y dijeron No, pues no puede ser posible Que por 10 kilómetros Que estamos subiendo Los accidentes De tránsito Aumenten Entonces Disminuyamos Porque queremos Bajar la brecha De los accidentes Y esta ley De convivencia De medios Se incorporó La disminución En zonas urbanas Del 60 Al 50 ¿Ya? Lo segundo Hoy día Le dio Empoderamiento A los ciclistas Y a los peatones En donde La vereda Es de uso Exclusivo Del peatón Pero también Con excepciones Hay que entender ¿Quién puede usar La vereda hoy día? Súper importante Lo puede usar Todo peatón De cualquier edad Lo puede usar Los adultos mayores En el caso Que tengan alguna movilidad Con algún sistema mecánico Una silla Por ejemplo Lo pueden usar Los niños menores De 7 años En compañía De un adulto Súper importante Dejarle claro A la ciudadanía Que un niño De 7 años No puede andar solo Por la vereda Aunque vaya a pie Aunque vaya en bicicleta El niño De 7 años Con compañía De un adulto Puede ir en bicicleta Por la vereda Y también Las personas En situación De discapacidad Ellos Pueden utilizar La vereda Ahora se viene La otra parte Que es la parte Del ciclista El ciclista Hoy día Se está creando A través de un libro Que se llama Bici Box Que tenemos Hasta el 11 de noviembre Del 2019 Para implementar Todo este sistema De ciclovía Tanto en nuestra comuna Como en nuestra región San Vicente Hoy día Tiene tres sectores Principalmente Que cuentan con ciclovía Y esas ciclovías Son de uso exclusivo Para los ciclistas Lo dice la palabra Pero vemos peatones Que están transitando Vemos caballos Que están transitando Por la ciclovía Y lo que hoy día Busca Es que se le dé Exclusiva Uso Al ciclista La bicicleta Para poder ser Tránsita Es súper importante Que la gente entienda Que debe contar Con diferentes tipos De elementos De protección La bicicleta Debe tener Luz blanca Adelante Luz roja Atrás Los pedales Deben tener Reflectante Y los rayos También Pero ahora Viene la otra parte El conductor De la bicicleta Debe tener Exclusivamente Casco Y lo recalco Porque desde que Se lanzó la ley Hay mucha burla Hay mucha Todos se ríen Porque la gente A veces está usando Casco O porque está usando Un chaleco reflectante Yo le digo a la ciudadanía Que hoy día Es una ley Que hay que respetarla ¿Ya? Entonces El conductor De la bicicleta Debe usar Un casco Abrochado Porque si el casco Está puesto encima Y no está fijado Como corresponde También es motivo De una infracción Y chaleco Reflectante En la noche Y reflectancia En el día Había una polémica Hace poquito A través del ministerio Por una infracción Que se cursó En Santiago A una ciclista Por no llevar Chaleco reflectante Yo le dejo claro A la ciudadanía Que en el día Es reflectancia Lo que se necesita Y a veces Hay polera reflectante Los mismos cascos Traen reflectante Pero en la noche Parca Por ejemplo Ropa Hay mucha gente Que transita Con Hoy día Hay mochilas Que tienen Esta reflectancia Y En la noche Es exclusivo Si el uso De chaleco reflectante Y es súper simple ¿Por qué chaleco reflectante? Porque en la noche Hay que hacerse ver De otra forma No tenemos Hoy día Las ciclovías Van de la mano De la calzada De la calle Entonces El riesgo Es bastante alto Me parece muy interesante Que nos detengamos En este tema De los ciclistas Porque acá En nuestra comuna Es muy frecuente El uso Hay mucho uso De bicicletas Sobre todo En la temporada Agrícola Pero recordarle A toda la gente Y darle la tranquilidad Esto es para La zona urbana Esta ley Está solicitada O está creada Por ahora Porque en un futuro Próximo También se van a incorporar Las zonas rurales La zona urbana Siguiendo con la línea Del ciclista ¿Qué pasa? Y todos me lo preguntan ¿Qué pasa cuando no tenemos ciclovía Y queremos andar en bicicleta? Es una realidad Efectivamente Que no está todavía El país preparado Con todas las ciclovías Por eso se están implementando Todas estas ciclovías Que tienen que ir Rectas Parejas Ya nos había pasado En años anteriores Que se creaba Una ciclovía Entre medio de un poste Entre medio de un árbol Al fin y al cabo Generaba más problemas Que ayuda a los ciclistas Cuando no existe ciclovía La obligación Del ciclistista O del conductor De bicicleta Es Transitar por el lado derecho De la calzada ¿Ya? En donde Se estipuló Y se creó Que el vehículo Con el ciclista Debe tener Un metro y medio De distancia ¿Para qué? Para adelantamiento ¿Por qué? Porque tampoco queremos Aumentar la cifra De ciclistas Fallecidos por ir Por la calzada Entonces por lo mismo Nosotros estamos generando Este tema De educación vial Porque tenemos Que conversar Con los conductores Tenemos que conversar Con los ciclistas Y tienen que respetar El metro y medio ¿Ya? Así es Entonces eso es lo que Nosotros queremos Nivelar La cancha Tanto para peatones De hecho la ley De convivencia vial Hoy día pone En primer eje Al peatón En segundo Al ciclista En tercero Está el transporte público Y como último eje Está pidiendo El vehículo ¿Y por qué? Porque queremos Descontaminar la ciudad Para nadie ajeno Que estamos con un índice Enorme de contaminación Queremos También cambiar La realidad de la salud Que es un tema Súper importante Tenemos índices Enormes de obesidad En nuestro país ¿Por qué? Porque estamos Cada día más flojos Se ha creado A través del Ministerio El día sin auto El día de la bicicleta Por lo mismo Porque queremos Combatir a través De diferentes organismos Por eso Que nosotros Hacemos la mesa Coreset Que es una mesa Que se hace A nivel regional Con diferentes entidades Donde está El Ministerio de Educación El Ministerio de Salud Porque queremos Enfocar todas Estas nuevas normativas A tener un país Un poquito más sustentable De poder Apoyar al medio ambiente Qué bien Bueno Vamos a seguir hablando Sin duda Daniel De este tema Vamos a profundizar Un poco Pero vamos a ir A una pausa Y volvemos Para que Lo tomemos Con más energía La vuelta Y aquí estamos De vuelta Estábamos hablando Acerca de Cómo asumir Responsablemente Nuestro rol Como peatón Como ciclista Como conductor De vehículo Y para eso Estamos aquí Nos está transmitiendo Toda su expertise Nuestro coordinador Queremos Queremos que la gente Queremos que la gente Hoy día Entienda Cuál es el motivo Porque hay mucho Desconocimiento Y mucha gente Que está legando Pero uno ve El bien mayor Que queremos Que la gente se proteja Que queremos crear Buenos conductores La ley lo dice Hoy día Un ciclista Ya no es un ciclista Hoy día El ciclista es un conductor Tiene que cumplir Con las mismas reglas Que corresponden A través de la ley Del tránsito Que un conductor De vehículo Y bueno En este tema Es re importante El compromiso Y la educación Y el empoderamiento También de las personas Porque nosotros A través de distintos medios Vemos como en otros países Van Los empresarios Van Los oficinistas Hasta la gente De gobierno Va a su trabajo En bicicleta Y van todos Con su casco Y con toda esta normativa Y a nosotros Como que nos cuesta Asumir O nos sentimos Avergonzados Con este tema Entonces Falta como un poco En relación A empoderarnos Y a Digamos A sentirnos seguros De lo importante Que es cumplir Con esta normativa En bien de nuestra vida Yo estoy totalmente De acuerdo Lamentablemente Y hago Mea culpa A nuestra A nuestra comuna Porque nos da Vergüenza Yo creo que Esa es la verdad Las cosas Nos da vergüenza Yo me recuerdo Que en años anteriores Teníamos un listado enorme De memes De fotografías Que se reían De la gente Porque Gustavo Tenía que usar casco Hoy día Es ley Y hay que entender Que cuando nosotros Sufrimos un accidente Del tránsito Y vamos con casco Tenemos un 90% De probabilidades De sobrevivir O sea Que importante La función del casco Porque todos sabemos Que la cabeza Es una parte fundamental Para nuestro cuerpo La cual se golpea Nos puede causar Desde paraplegia Invalidez Invalidez Hasta la muerte El casco Hoy día lo que busca No es que se ría Ni el vecino Ni el amigo El casco busca Hoy día Cuidarte Y que prolongues tu vida El casco Te permite sobrevivir Que es lo que hoy día Queremos cambiar Esa visión De hecho Estuvimos hace poco Con el lanzamiento De esta ley Ahí en la capital regional Regalando casco Y pidiéndole Que se fuera la gente Con el casco puesto Pero efectivamente Es mucha vergüenza Yo invito A todos los amicentanos A que pierdan el temor Que vean el bien mayor Que va a ser Hoy día tenemos casco De todos los colores De todas las formas Y va a cumplir Que cumpla la función En lo principal Y en relación a eso También De repente Se crean mitos Prejuicios O también se divulga Por ejemplo En un momento determinado Hace unos años atrás Aquí en San Vicente Fue como así Taxativo Todos con casco ¿Ya? Y la gente empezó A implementarse Todo Y de repente Como que Daba lo mismo Usar casco ¿No? Y todos sintieron Que hoy me exigieron Gasté plata Y ahí quedó Y ahora ya nadie lo usa Sí Es que resulta Que incluso Ocorren rumores De que Ah Porque esto era Para favorecer A cierto comerciante Que vendió todos los cascos Se hizo la América Bueno Si eso ocurrió En nuestra comuna No estaba la ley No lo amparaba la ley En ese periodo Efectivamente Yo también recuerdo Que hubo mucha polémica Por el tema De los cascos Y todo Pero hoy día Pero hoy día Esa realidad cambió Quizás en ese periodo Se adelantó San Vicente Y nadie lo ha visto Nadie lo ha analizado Que en los años Que seguían Esto se iba a implementar Como ley Pero llegaron autoridades Que no exigieron En relación a Lo que pasa es que Si no está con una ley No es permitido ¿Ya? Y la gente empezó A comprarse casco En ese periodo Porque le tenía miedo La multa Y se cursaron multas Eso es una realidad Que ocurrió La ley no lo amparó No lo facultó Que es la diferencia De hoy día A partir del 11 de noviembre Están autorizados Para empezar a cursar Infracciones Que en este caso Vendrían siendo carabineros Y los inspectores municipales Eso es súper importante Dejárselo claro A la ciudadanía ¿Quién van a fiscalizar? Ya Muchos me han preguntado Pero si la ley Partió del 11 ¿Por qué no nos han fiscalizado Si yo ando con casco Por todos lados? O sea No se trata de andar Cruzándose por encima De los carabineros Para que No le cubren O no le pase una infracción Con carabineros De San Vicente Conversamos Y queremos hacer Primero Educación ¿Ya? Y es súper importante Dejarlo claro No queremos ir de lleno A la infracción Yo creo que Nuestra comuna Es una comuna emergente Y aquí hay gente De mucho esfuerzo Lo digo por mi familia Sobre todo Mis padres son de bastante esfuerzo Trabajadores de toda la vida En el campo No va a ser fácil Jamás cancelar Una multa O una infracción Que va desde los 10 mil pesos Hasta los 29 mil pesos ¿Por qué? Por no usar el casco Por no usar el chaleco Hoy día queremos que La gente se informe Por qué lo debe usar Queremos dar Una marcha blanca Que la gente entienda Cuál es el objetivo primero Y que ella lo use A conciencia No que lo use solamente Cuando Este carabineros Fiscalizando Que lo use por su seguridad Así es Interesante este tema Invitamos a las personas Después de esta educación Que nos ha dado Daniel Para que nos comprometamos Hay ciudades En que la gente Tiene Digamos Hay un estilo En el cual Las personas Van con sus cascos Incluso llevan su mochila A lo mejor con ropa Para cambiarse En la oficina Yo creo Hay muchas personas Que lo hacen De hecho Es una realidad Que yo veía diariamente Cuando trabajaba en la cárcel Muchos funcionarios Gendarmería Y funcionarios de la cárcel Llegaban en su bicicleta Con su mochilita Se gochaban Y partían el día Decían La bicicleta me da energía La bicicleta Me hace bajar de peso Yo creo que todos queremos Mantenernos un poquito En la línea Y hay muchos beneficios Descontaminamos A veces llegamos más rápido En bicicleta Que en vehículo Por los tacos Hoy día nuestra ciudad Creció enormemente Entonces Todos los días Nos encontramos con tacos Así que Tiene muchos beneficios Utilizar la bicicleta En San Vicente Tenemos estacionamiento Privilegiado Comparado con otras ciudades Que no tienen estacionamiento Hay lugares donde podemos Dejar la bícica En tranquilidad Vamos un poquito adelantados Yo invito A los vecinos de San Vicente A que se sumen A que la utilicen Con responsabilidad Si no hay ciclovía Perfecto Ocupemos la calzada Ocupemos la calle Exijamos el metro y medio Que corresponde Y Bueno Carabineros va a estar haciendo La pega De fiscalizar Y los inspectores municipales Que se respete El metro y medio De hecho muchos nos han preguntado ¿El carabineros va a andar Con una huincha midiendo? No Efectivamente va a ser Un tema de criterio Y ese criterio Lo tiene que entregar El conductor del vehículo También El conductor de bicicleta Así es Bueno y también vamos a hablar De la campaña Si manejan No chatees que también es un tremendo problema Es un grave problema Pero vamos a ir a una pausa Daniel Y vamos a tomar ese tema No chatees Y hablando de esta campaña Que se manejan no chatees Porque también hoy día Vemos a los jóvenes comprometidos Vemos una tremenda habilidad Para utilizar el teléfono Y los chiquillos Se jactan De ir manejando Y además Utilizando el celular Y mandando whatsapp Y todo eso Entonces Bueno es una realidad Que es lamentable Porque además de que Es causa de muerte En niños Es la principal causa De jóvenes Entre 19 y 33 años Los accidentes de tránsito Y esto ocurre Porque tenemos mezcla de alcohol Mezcla de velocidad Pero también se viene Lo que tú me estás comentando Que es el uso de dispositivos El tema del chat Se ha hecho imprescindible Todos estamos acostumbrados A que nos suena el ring Del whatsapp Y corremos a verlo No nos hemos vuelto Pero esclavos Dependientes Totalmente dependientes Del celular Pero no hemos visto La otra parte Que es un riesgo mayor Yo creo que En general Tenemos que hacer Un mea culpa a todos Yo incluyéndome En algún momento También he revisado El celular Conduciendo Y es una mala práctica Cuando lo asumimos Es que hay que mejorarlo Hay que cambiarlo Ya hoy día Las cifras de accidentes Son enormes En relación A el chateo Inclusive Conacet Y lo invito a ver En la página Conacet Creó un video Referente al uso Del chat En donde trajo De Brasil Al exponente Más rápido A través de Record Guine En chateo Sí Lo he visto Y ese video Es bastante entretenido Porque te muestra Que ni siquiera Él Fue capaz De frenar Y de enviar El chat Antes de Chocar a una persona Y de hecho Lo hacen Hicieron el ejercicio En el ex Aideódromo de Santiago En donde efectivamente Chocó A un maniquí Pero muestra Cómo queda una persona Por ir pendiente Del celular Y no alcanzó A mandar el whatsapp Y fue una simple pregunta Como ¿Dónde estás? Sí Entonces Yo hoy día invito A los jóvenes Pero también a la gente adulta Porque hoy día Tenemos más personas Empoderadas En este tema Del celular A que no conduzca Chateando Hoy día Se pueden detener Se pueden Orillar Etcétera Porque es un riesgo Enorme Hoy día La tasa de Accidentabilidad Es enorme Y uno de los factores Que está influyendo Es el uso Del dispositivo celular Hay gente que va jugando Y aunque es chistoso Yo lo he visto En este nuevo cargo Gente que va jugando Videojuegos En el auto Hoy día Los vehículos Cada día son más Automatizados Entonces tienen En pantalla Y todo Hay gente que va comiendo Yo siempre hago El chiste Que esto ya No es solamente Las mujeres Porque también es lo hombre Cuando buscamos algo En el asiento Del copiloto En el bolso Y nunca lo encontramos Pero empezamos A escarbar al ladito Y llevamos el auto Para todos lados Entonces eso ya también Es una mala práctica No nos permite Tener la concentración Que corresponde Para ser buenos conductores Así que yo invito A los jóvenes Sobre todo A que no conduzcan Con alcohol Tenemos accidentes Comunales Inclusive lamentables Que nos pasaron De gente muy conocida De gente muy querida No queremos seguir lamentando Que nos causa dolor a todos Pero por supuesto Nos remese Y es una realidad Que nos toca muy de cerca Porque bueno Una de las particularidades Que hoy día me decían En la Ceremia Es que en San Vicente Todos se conocen Y es verdad Todos nos conocemos Y como todos nos conocemos Seamos capaces de Si vemos que el conductor Está utilizando el celular Digámosle Oye No sea ileso Como queramos decirle Deja el celular de lado O detengámonos No creo que algo Sea tan importante Que nos pueda llegar Para poder contestar un whatsapp O definitivamente Cuando llegue a tu destino Reviserás tu teléfono Pero es una mala práctica Que hay que cambiarlo Así es Además que comentarte Que eso también Hoy día es causar la infracción Ya hoy día Si Carabinio Estaba utilizando tu teléfono Estaba facultado Para causar una infracción Pero hagámoslo Más que nada Por un tema de autocuidado Más que por sacarnos la infracción O de protección A los terceros Claro Por supuesto Bueno y hablando De protección a terceros También Hay un tema Que todos Cuando vamos a renovar Nuestra patente Tenemos que ir Con el seguro obligatorio Y poco sabemos Para qué Solamente lo pagamos Porque tenemos que sacar La patente Con ese El permiso de circulación Con esa Exigencia Estamos próximos ya A empezar Con este tema De las patentes El tema del swap Todos conocen El seguro obligatorio De personas De daño de personas Bueno El objetivo principal De este seguro No es que nos arreglen El auto No es que nos devuelvan El auto Porque la gente Se confunde de seguro Ya Ese otro tipo de seguro Que son aseguradoras Que te protegen El vehículo No Este protege a la persona Por eso se llama swap El swap Protege a la persona A la tercera persona Es daño a terceros Ya En donde Eso te permite A través de ese seguro Si tú eres parte De un accidente De tránsito En el transporte público La obligación Del servicio de asistencia Más cercano Es atenderte Primero Por la ley de urgencia Y segundo Porque tú ya tienes Este seguro Que está incorporado Que nos involucra A todos los conductores Ya Y para eso Es principalmente Ese seguro Ese seguro No tiene nada que ver Con la reparación De un vehículo Pero sí Para la atención médica De las personas Que resulten lesionadas A través de este accidente ¿Y quiénes son los beneficiarios? Porque ahí Cubre un rango Bien interesante O sea Todas las personas Que estén dentro Del accidente Ya Eso es súper importante Transmitirlo El swap Cubre todas las personas Todo el daño a terceros Al conductor Al acompañante Al de otro vehículo Si atropellamos a alguien Justamente A todas esas personas Cubre este seguro Y que habla netamente De que deben acercarse A un servicio De atención pública En donde van a brindarle Los primeros auxilios Y la atención médica Que corresponde ¿Y cómo es El trámite? Yo no sé Si tú nos puedes orientar En relación a eso Porque generalmente Nosotros compramos el seguro Pero no nos dan Ninguna carta adicional En la cual Diga todo lo que Claro Lo que pasa es que Anteriormente existían Las pólizas Que andábamos todos Con ellas colgando Y día no Y día tenemos solamente El plastificado Nosotros representando Ese plastificado Y a través del parte Policial Ya nos pueden brindar La atención que corresponde Y después Nos acercamos A la aseguradora No Eso que ha instaurado Se hace de modo interno A través del mismo hospital A la gente Que es partícipe De un accidente En tercero No le debería cobrar El hospital En relación a la atención médica Pero en relación Por ejemplo A la sobrevivencia O rehabilitación Por supuesto Ahí ya entramos En otra vereda Que esa ya viene Con el tema Del reembolso De los gastos médicos Efectivamente Y todo eso Lo cubre ese seguro Lo cubre ese seguro Hay mucho desconocimiento Respecto a este seguro Porque nosotros Somos terceros De un accidente Y nos vamos a atender Por las de nosotros Y no tenemos No estamos enterados Que ese accidente Ese vehículo Que quizás Lamentablemente Lo atropelló Les causó algún daño Tiene un swap Tiene un seguro El cual se tiene que hacer Responsable Del daño que ocasionó Así es Sí Bueno y eso se hace Normalmente se cancela Y la aseguradora En este caso Le va reembolsando Así es Bueno y también Otro tema Que en algún momento Fue como de moda Y que todos también Decíamos Pucha tenemos que andar Ahora con el cinturón De seguridad Ya lo hemos entendido Un poco más Pero todavía hay Hay bastantes cifras En relación al accidente Con consecuencias fatales Por no uso Del cinturón de seguridad Sí efectivamente Bueno el cinturón de seguridad Es algo que se le ha dado Se le ha dado Todo el tiempo Hoy día se exigió Que la locomoción colectiva Cuente con bus Con los buses Por ejemplo Que cuenten con cinturón De seguridad Para los viajes Pero también Se está exigiendo Que los conductores Cada día utilicen Más el cinturón de seguridad Que hoy día Se ha presentado Que se evidencia Que el cinturón de seguridad Te salva la vida Sí Pero te salva la vida Siempre y cuando Esté bien puesto Ya hay que dejar Súper claro eso Porque a veces Lo colocamos De una forma incorrecta No lo fijamos O empezamos a tirarlo Cada vez que vemos Un carabinero Y eso se va Desgastando El cinturón de seguridad La ley dice Que el cinturón de seguridad Debe utilizarse Antes de comenzar La marcha Así debe ser No sirve el cinturón Después de haber recorrido Tantos kilómetros Porque esos kilómetros Que recorrieron Sin cinturón de seguridad Gracias a Dios Digo yo No le ha pasado nada Pero ahí está la falla Que habíamos hablado Principalmente Que es una falla humana No colocárselo Ya El cinturón hoy día Te salva la vida Yo fomento mucho Que lo utilicen El cinturón de seguridad Te protege a ti Y te protege a tu familia Una pregunta Que yo hago siempre En la charla de educación Vial que estoy entregando Es si tú quieres A tu hijo Y todos dicen Yo lo amo Mi tesoro Mi rey Mi príncipe Perfecto Y yo después Les pregunto Y usted es conductor Así Yo soy conductor Y tiene silla No tiene ningún sistema De retención infantil Entonces yo les digo No quiera su hijo Porque hoy día Utilizar un sistema De retención infantil Que es la silla Y que tiene que estar En un vehículo Es cuidar a tu hijo Es proteger a tu hijo Es amar a tu hijo Hoy día Existen sillas Que están Determinadas Por el peso Por la edad Y eso Inclusive hay alzadores Que permiten La correcta fijación Del cinturón de seguridad Para un niño Porque un niño Que no va con un sistema De retención infantil Es el primero Que sale proyectado Y ahí Es donde Volvemos a la cifra De 0 a 14 La principal causa De muerte de los niños Pero ese niño No es el culpable Ese niño No es el responsable Es el adulto El que no Utilizó un sistema De retención infantil Y otro tema También Que es como bien frecuente Que nos toca bastante Ver diariamente Cuando conducimos El tema De la velocidad Porque hay Diferentes Digamos Las normas De velocidad Están establecidas Según el camino En el cual vamos ¿Verdad? Correcto En los lugares Y vemos por ejemplo Que nos apresuran Que nos hacen Cambios de luces Incluso ahora En algunos lugares Está Este velocímetro Que nos va indicando Y vemos Que pasa Todo sobre él Sí Eso Bueno Es una realidad Que el exceso De velocidad Ha causado Muertes fatales En nuestro país Y también En nuestra región Y comuna Ya Es algo Que hoy día Se puede controlar Simplemente Con el autocuidado Ya La ley De convivencia Avial También quiso Incorporar La disminución De velocidad Del 60 Al 50 En zona urbana Ya ¿Por qué? Porque la cifra De accidentes Había aumentado Efectivamente La gente Hoy día Vive muy acelerada Ya La gente Sale justo A la hora La gente No planifica No planifica Su viaje Por ejemplo No analiza Oye Si me voy Por aquí Me voy Por allá La gente Anda siempre Topada De tiempo Y eso genera Lo que tú dices Que haya Mayor contaminación Acústica Con los bocinazos La gente Cada día Está menos Empática Los conductores Cada día Se agreden Verbal Y físicamente Lo hemos visto Sobre todo En Santiago Que la gente Pelea Discute Se trata mal Porque viven Una vida Súper estresada Ya El tema De la velocidad Está buscando Que se regule Que los peatones De partida No fallezcan ¿Por qué? Porque una persona Que va adelantando Atrasado su trabajo No va a tener La concentración Que corresponde En su entorno Hoy día Queremos que La velocidad Disminuya por lo mismo ¿Ya? Y es súper importante Dejar claro Hoy día En las zonas rurales La gente corre Y las zonas rurales Son las que tienen acequias Porque están tan buenos Los caminos Ahora que se arriesgan Ahora da gusto Entonces la gente Dice Bueno Piensa que va en la carretera Claro Lo que pasa Es que la gente Tiende a pensar Que como está pavimentado En una carretera Y efectivamente Está pavimentado Está bonito Pero eso no te permite A ti Si dice el cartel 60 O 50 Tienes que ir a velocidad Esa velocidad Esa velocidad Es la máxima Y bueno Es una realidad Que hay que cambiarla Hay que hacer el click Hay que informar A la gente Cuál es el motivo De la disminución De la velocidad Sí Daniel Yo en un principio Decía que Yo te veo Muy motivado Muy comprometido Con este Con este rol Que te toca Y un poco Me gustaría Consultarte un poco ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría terminar? Así como cuando termine Este periodo De aquí a unos dos años más ¿Qué te gustaría Haber logrado? Bueno Yo quiero En primer lugar Como ingeniero En prevención de riesgo Es que Lo principal Es que la tasa De accidentabilidad Disminuya Ya para mí Es un desafío Súper importante Que tengamos De los 111 fallecidos Que tuvimos En el 2017 Que el 2018 A pesar de que ya La cifra está aumentada Podamos disminuir O mantenernos Por último En el 2018 Y ya el 2019 En comenzar A disminuir Esta cifra ¿Ya? Porque una cifra Abismante Como lo dije En primera instancia Es una familia No es una persona Ni cinco personas A la que fallecen Es una familia completa El segundo desafío Para mí Es empoderar mujeres Ya Es que tengamos Más mujeres conductoras Y me encantaría Que una sanbicentana Obtuviera su licencia De conducir profesional Por ejemplo Y saliera conduciendo Un camión O un microbus O una micro Esta que nos van a dejar A Santiago Por ejemplo Sería súper interesante Y cambiar De una vez Por todo el paradigma Que las mujeres Conducen mal Porque eso es falso Señores Así que invito A las mujeres Que le han dicho Alguna vez eso Que le digan Oye es falso Eso no corresponde Lo dicen las estadísticas Ustedes son los que fallecen más Y por supuesto Construir a través De la educación vial Que los niños Hoy día Sepan cada día más Que los niños Corrijan a los adultos Esa es una realidad Que los niños Le digan Papito Necesito una silla Papito Dice 60 Y ahí yo veo 80 Dice 120 Y usted va a 180 Entonces que los niños Aprendan de la De la educación vial Y que en un futuro próximo Tengamos buenos conductores Concientizados Hoy día Esa es una de las cosas Que estamos haciendo Recorriendo jardines Recorriendo colegios Aquí en la comuna Vamos a seguir estando Es súper importante Dejarle claro a la gente Ya nos juntamos Con la Junta de Vecinos De la orilla de Pencaue Hablando de seguridad vial Y buscando diferentes Mecanismos Para que los accidentes En nuestra comuna Tanto como también En nuestra región Vayan a disminuir Y cómo es la recepción De las personas En estas reuniones Que has visto tú A la gente le gusta La gente le gusta Participar La gente Le lleva mucho la atención Sobre todo este tema De la convivencia vial Ya porque como había Mucho desconocimiento No estaban al tanto De que hoy día Son conductores De una bicicleta Y la gente Uy yo soy conductor Debo respetar Entonces eso es lo que Nosotros queremos hacer La gente lo toma súper bien A la gente le interesa Que haya menos muertos Es súper importante Dejar claro eso La gente le importa Porque yo se lo digo Tal cual como lo hemos conversado Hoy día lo vemos lejano Y decimos No, cinco personas fallecen Pero cuando nos llega a nosotros Y sentimos ese dolor Que se queda para toda la vida Es distinto No queremos lamentar más accidentes Así que yo Y gente de sectores rurales Que utiliza mucho la bicicleta Ellos van a trabajar Ese es su medio de transporte Y hoy día que se nivele la cancha Y le dé empoderamiento También lo valoran bastante Cuando nosotros Hacemos una mirada histórica Y vemos que En un principio A lo mejor teníamos Caminos malos Que teníamos poco acceso Y hoy día vemos Que todas estas cosas técnicas Se han ido superando Que de a poco Se van implementando Los semáforos Montones de cosas Y vemos que Lo que nos falta hoy día Es lo que tú planteas Que es el tema de la educación De tal manera que Tú estás haciendo Una labor importantísima Acá en las regiones Tienes que visitar Muchas regiones Y cuando también Hablamos con Otra instancia Por ejemplo En salud En educación La mayor problemática Son los recursos ¿Cómo están los recursos En esta área Como para poder llegar A mayor población Con este tema? Bueno, yo soy de la idea De que La plata no lo es todo Yo creo que con voluntad Podemos hacer muchas cosas Si bien es que Ser super realista Que nos encontramos Y en lo personal Llegamos en un gobierno Que muchas cosas Ya no están Los recursos son más limitados Yo llegué en octubre Pero a pesar de todo eso Yo pues lo he sabido arreglar Ya Ya con quizás recursos propios Con ideas Con ingenio Reciclando Buscando Hoy día está en boca El reciclaje Y a pesar de no contar con eso Está el apoyo El apoyo por ejemplo De nuestro Ceremi de Transporte Y Telecomunicación En el cual Don Hans González Nos entregó Todas las herramientas Y todas las atribuciones Para que recorramos Nuestra región Nuestra comuna Donde enseñemos a la gente Enseñar a la gente No implica mucho recurso Pero sí mucha gana Mucho entusiasmo Bastante estudio Porque la gente pregunta La gente tiene muchas dudas Y tenemos que estar Para responderla Así que yo en ese aspecto No me complico más allá Siento que con voluntad Todo se puede hacer Y lo estamos haciendo Estamos viendo buenos resultados Tenemos diariamente Una agenda súper copada Porque muchas comunas Nos quieren tener Nos quieren que visitemos Quieren que hagamos actividades Con los alcaldes Hay que entender Que nosotros hoy día Somos funcionarios públicos ¿Ya? El gobierno de turno Es parte de Por supuesto Pero hoy día estamos En función de la gente Que eso es lo principal Y por eso hemos tenido Muy buena recepción Hoy día En lo personal Yo recorro toda Pero toda La región Nuestras 33 comunas Y en relación a este tema También hay una cosa Que la gente pide Y que nosotros también Vamos viendo Que es indispensable En algunos lugares Que son los semáforos ¿No? Y siempre hay déficit De semáforos Y hay lugares Que son fatales Porque tienen muchos accidentes ¿Cómo está ese tema Dentro de tu trabajo? Bueno, es un tema Que también nos toca Ver de lleno Porque nosotros Trabajamos con el Departamento de Arquitectura De la CRM de Transportes Que es la cual Visita el sector Visita los sitios Donde hoy día Se ha presentado Mayor problemática Donde el alcalde Correspondiente Lo solicita Se trabaja en conjunto Con CEPLAC Para diseñar Es un tema Bastante complejo Es que soy súper realista Es complejo Instalar un semáforo No es algo fácil No es algo que se Por un tema de recursos Un tema de factibilidad Hay diferentes factores ¿Ya? Pero hoy día Si se está haciendo Un cambio genérico En acelerar Ese proceso ¿Ya? Hoy día está Un departamento Dedicado exclusivamente Al tema de la Semaforización Porque tenemos Que normalizar Nuestros cruces Tenemos que normalizar Los cruces Peatonales Queremos normalizar Con la Semaforización Así que en ese aspecto Yo me siento súper contento Y inyectado Porque sé que eso También va a contribuir A que los accidentes Diminuyan Pero la base No es un semáforo La base No es Cruces peatonales No es Llenar de señal ética O de señales Del tránsito De la comuna La base Es que nosotros Aprendamos a ser Buenos peatones Ciclistas Conductores E inclusive Que aprendamos a ser Buenos pasajeros Porque un pasajero Bueno Es el que le dice Al conductor Oiga Vienen las chicharras Sonando hace rato Y usted va sobre 100 Y yo voy a Santiago Y quiero llegar viva Eso es un buen conductor Y eso es lo que hoy día Queremos cambiar Es cambiar el switch Es que la gente Entienda El poder que tiene Respecto a Por supuesto Que hoy día La semaforización Viene a ayudar Viene a construir Pero no es la base No es lo principal Y hay alguna buena noticia De algún semáforo Acá en la comuna Bueno Ahí si se vienen Grandes cosas A la comuna Si Ya si Yo debo comentar Que la Seremi Transporte De O'Higgins Está haciendo Las evaluaciones Hace poquito Estuvo Rubén Que es un funcionario Viendo el tema Del cruce Que genera muchos Conflictos El cruce La Virgen Que se está Analizando Se está estudiando Porque es un cruce Que lamentablemente Tiene una cantidad De accidentes enorme Porque de repente También tenemos Gran población Al otro lado Por supuesto Pueblo indio Uno de los sectores Que tiene mayor población Y el cruce Bueno y también Tenemos el tema Industrial Al otro lado Entonces hay mucha gente Que trabaja Sobre todo La temporada Agrícola Así que Ese proceso está No puedo comprometer En fecha Ni nada Pero si se está Analizando Y se está estudiando Bueno y como San Vicentano También estamos pidiendo Que se influya Respecto al tema Porque Porque es súper importante Uno tiene un cariño mayor A las comunas Que uno es Y eso es que Eso es súper realista Y yo creo que Todos los que trabajamos En gobierno No sucede Aquí tenemos La patrulla juvenil Por ejemplo Que tenemos Varias En Vicentano En el gobierno Cuéntanos de esa patrulla juvenil Yo me río Porque ahí está Guido Carreño Que es concejal Pero también es director De FOSI Está Sebastián Osorio Como director De Cercotec Está Tamara Que es de una comuna Vecina Entonces estamos Hoy día somos jóvenes Quizás Pero que queremos Cambiar un poquito Este El switch Respecto a A mejorar En todo aspecto Todos estamos aportando De alguna forma Y qué bonito Que seamos San Vicentano De verdad Qué bonito Porque San Vicente Yo siempre he sentido Que cría gente buena Gente con mucho carismo Con mucho respeto Y lo dicen Los otros funcionarios También lo ven Así que En ese aspecto Súper contento Daniel Solo nos queda Agradecerte Porque sin duda Hoy día Hemos aprendido Mucho Nos ha aclarado Muchos temas Muchos Pequeños detalles Que de repente No manejamos De verdad Yo como educadora Siento que Es básico Este tema Que tú estás haciendo De educar a la gente De educar a la población Y te deseamos Mucho éxito Queremos aplaudir Contigo también Cuando al próximo año Bajemos la estadística Queremos también Invitarte Cuando quieras Venir Acá A TVO Para que utilices También estas pantallas Para seguir educando Porque sentimos Que tiene mucho Que ver también Con nuestras actitudes Con nuestro compromiso Es muy cierto Que a lo mejor Hay muchas cosas Que implementar Pero también ayuda La actitud De cada uno De nosotros Por supuesto Yo te agradezco Mucho la invitación Súper contento Que mi primer programa De esta materia Sea en mi comuna Que bien Sea en mi zona En mi tierra La cual yo adoro Que quiero mucho Así que agradecido Sin duda alguna Vamos a volver Tenemos muchas cosas Hay muchos proyectos Que quiero desarrollar En el 2019 Te puedo adelantar Uno pequeño Que yo estoy creando Una mini ciudad En esa mini ciudad Nosotros queremos Que los niños A través del juego Aprendan Cuáles son las señales Del tránsito Qué es lo que deben hacer Así que bueno Eso lo vamos a tener También en la comuna De San Vicente Quizá en un futuro No muy lejano En la plaza de San Vicente En los jardines infantiles Pero queremos enseñar Queremos que esa Sea la base Porque al fin y al cabo La educación Es la base de todo Así que agradecerte La invitación nuevamente Agradecer a TVO Por sus pantallas A la gente de San Vicente Que también nos puede seguir Ir a la página Conacetohiggins.cl Porque ahí estamos Periódicamente entregando Información Cualquier duda Cualquier consulta No olviden que Un San Vicentano Está en Conacet Así que Muchas gracias Ya pues Muchas gracias Felicitaciones Que te vaya muy bien Y a ustedes Nos despedimos Esperamos que Que haya sido Un aporte Este programa Esta conversación Que lo compartan También en su familia Siempre los invitamos Que una vez que Terminamos nuestro programa Lo conversemos Lo compartamos Con el resto De la familia Y sigamos educando A lo mejor Los niños hoy día No lo vieron Pero si podríamos decirle Aprendimos tal cosa Y este es nuestro compromiso Así es que Le damos las gracias Por acompañarnos Por toda la Buena energía Por todo el cariño Que nos dan Por ahí Cuando se topan Con nosotros Y los invitamos A seguir en otra oportunidad Viendo un tema Tan importante Como el que hemos estado Viendo esta noche Muchas gracias Gracias Gracias